GTA V, un juego que ha tenido un muy buen desarrollo de personajes y muy buena historia que nos ha dejado con un sabor semi amargo, y lo digo porque aún quedan muchas cosas por resolver de este juego y muchos misterios por resolver. Hace algunos días en mi canal de Youtube y Tiktok, les pedí que dejarán sus mejores teorías y misterios. Así que hoy les presento. 3 misterios o teorías de GTA V. Antes de empezar quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Los links los tendrán en la descripción y también estarán apareciendo en pantalla. Sin más que decir empecemos con este vídeo. ¿Puedes entrar a la comisaría de policía o a la cárcel? Para esta teoría tuve que ir a varios lados del mapa, esto con fines de ver que tan accesibles son las comisarías y cárceles, como podrán ver. Si se puede entrar a la que está en Los Santos, pero no a las demás salas, ya que automáticamente les darán estrellas. En las otras oficinas, decidí ir de incógnito para ver si me dejaban acceder. Pero en la comisaría del desierto de San Andreas y también en el de Paleto Bay no son accesibles. Ahora bien, para la cárcel es un poco más complicado de explicar, ya que intenté acceder con un vehículo de policía y también con el disfraz de sheriff pero no me dejaban entrar. Decidí hacer un disturbio para ver si podía entrar y solo así pude acceder. Por lo que este mito es verdadero. Se dice que si disparas a una rata en la alcantarilla se escuchan los pasos del hombre rata. Este mito me pareció algo curioso, ya que me recordó al mismo misterio de GTA 4. Donde se contaba que había una rata gigante, pero nunca se terminó de definir si era cierto o solo se trataba de un moa. Pues bien, en GTA 5 no es la excepción. Ya que si vamos a las alcantarillas, yo en lo personal fui lo más profundo de estas y después matamos a las ratas esto pasarán. Si bien este mito es falso, Me da mucha curiosidad saber si realmente esos sonidos son latidos de corazón o solo parte de la maquinaria de las alcantarillas. La última decisión la tienes tú. Tengo un mito si mueres y antes cambias de personaje. ¿El personaje que murió aparece en el hospital? Algo curioso este mito, pero tiene algo de sentido. Muchos sabemos que Rockstar implementó el cambiar de personajes, pero ¿qué pasaría si dejamos a nuestro personaje al borde de la muerte? Al parecer nada, solo se queda a un costado, justamente donde lo dejamos, como si nada pasara, intente hacerlo varias veces para ver si era un error mío, pero al parecer sucede siempre lo mismo. Por lo que este mito es falso. Hemos llegado al final de este video, si te gustaron estos mitos puedes dar un me gusta al video y también dejar tus comentarios acá abajo para que el tuyo también pueda salir en el próximo video. Nuevamente te invito a seguirme en mis redes sociales. Sin más que decir me despido y nos veremos en un próximo video.